Está entrando aire húmedo procedente del Pacífico y además hay tres ondas tropicales por el Pacífico y el Golfo de México. Esta semana sigue habiendo condiciones de lluvia, aunque también, vale la pena decirlo, desde la semana pasada se anticipaba lluvia para viernes, para sábado y para domingo y finalmente nada, nada para el Valle de Puebla. Para hoy incluso hay la posibilidad de tormenta eléctrica, por lo menos eso dice el servicio meteorológico.